El reconocido actor Leonardo Daniel dio positivo para la enfermedad que se vive actualmente y por eso tuvo que ser hospitalizado de manera urgente, pues su estado de salud se complicó. Según un programa de espectáculos, el actor de 66 años presenta fuertes complicaciones, por lo cual tuvieron que intubarlo desde el pasado 9 de noviembre. Al conocer esta noticia, sus seguidores enseguida se solidarizaron con él y pedían que se dieran más detalles de cómo se encontraba el actor. Debido a esto, el hijo de Leonardo Daniel tuvo que hablar para revelar el estado actual de su papá. Por medio de redes sociales dijo, Soy Patricio Rodas, el hijo de Leonardo Daniel. Les queremos aclarar unas cosas porque en los medios se ha dicho que mi papá está intubado en el hospital muy grave y queremos decirles que mi papá sí está en el hospital. Nunca lo intubaron, estuvo en terapia intensiva y lo bajaron a intermedia. Agradecemos a todos su preocupación, pero mi papá va mejorando cada día. También se comentó que su mamá estuvo muy enferma, algo que el joven reconoció, pero dijo que ya le habían dado salida y dentro de pocas horas estaría en su casa. Patricio Rodas aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a todos, deseando que tengan las medidas de seguridad correctas, pues las consecuencias de esta enfermedad resultan bastante graves. Actualmente Leonardo Daniel trabaja en la novela Vencer el desamor, la cual es producida por Rocio Campo y se espera que en los próximos días se reintegra las grabaciones. ¿Qué palabras tendrías en este momento para Leonardo Daniel? Déjanos tus comentarios. Desde actualidades de hoy enviamos nuestras oraciones por la pronta recuperación del actor.